salir de aquí. Resulta que yo les envié a ustedes un correo hoy por la mañana a las 8 en punto de la mañana que dice y que se llama link para ingresar a la plataforma. Con este link dice por acá esto es como lo que vamos a hacer hoy. Entonces desde el paso acá está el link lo que haremos es crear el usuario y la contraseña, revisar el perfil de cada una, conocer un poquito la plataforma y ver el vídeo para llenar la encuesta. Y luego de tarea les va a quedar llenar la encuesta y completar el curso número uno. Entonces vamos con el inicio. Le damos clic a Dream Builder. Si este, si esta parte no les permite hacer clic, entonces lo copian, copian esa dirección, se van al buscador aquí Google, le dan clic y le dan Enter. Ok. Esta es una forma de entrar. Ok. Y la otra forma de entrar es en este mismo clic. Yo le doy y se les despliega así y les permite hacer clic. Perfecto. Lo hacen ahí. Ok. Ya ingresé. Primer punto. Donde dice Español. Marco aquí con X. O sea, perdón, marco, le doy clic. Se me despliegan estos dos idiomas y le doy a Español. Luego, como no tengo todavía mi cuenta creada en Dream Builder, me tengo que ir aquí donde dice Registrar. Y aquí me va a salir esta opción Iniciar Sesión. Entonces me voy para abajito y aquí empiezo a llenar mis datos. Ok. Cuando ya yo hice esto, completé mi nombre. Le puse mis apellidos. De correo electrónico, el contraseño y demás. Tengo que seleccionar aquí donde dice País. Costa Rica. Y voy a marcar aquí con un check y darle envía. Ok. Luego de eso, lo que hace el sistema es que nos envía un correo electrónico a la dirección que habíamos indicado. Ok. Entonces, ese correo electrónico es el que les presento a continuación. Este que está aquí. Vean cómo se ve el correo electrónico en la bandeja. Así dice No Reply, Dream Builder, Blue Drop, etc. Este es el correo que les va a llegar a su bandeja. Le dan clic ahí. Tal vez eso es lo que les está pasando a Rosa y a Beatriz. O bueno, a las que les dice, perdón, a las que les dice que el usuario o que el correo no es válido. Puede ser eso. Ok. Entonces, verifiquen que les han llegado. Eso duró unos minutitos. Puede ser que a algunas no les haya llegado todavía. Pero entonces les va a llegar esto. Les va a llegar este link. Le dan clic a este link. Eso es lo que les da como el pase. Ok. Es como decir, bueno, sí, ya usted llenó los datos para meterse a Dream Builder. Y ya ahora le estamos autorizando que ingrese. Esa es la activación de la cuenta. Entonces me voy a iniciar sesión. Y ya me va a dejar, me manda a la plataforma. Entonces, ¿Qué hago acá? Aquí ya no tengo que tocar nada porque ya me había registrado correctamente. En buena teoría. Lo que tengo que hacer es bajar nada más acá, poner mi correo, la clave que había ingresado. Y le doy iniciar sesión. Ok. Me va a aparecer ya la plataforma que tengo que usar. Como vemos, esto es una plataforma en la que uno ingresa a Internet. No hay que bajar nada. Ok. Sino que simplemente es una cosa en línea, una plataforma en línea a la que vamos a ingresar cada vez que vamos a llevar los cursos. Recomendación. Vamos a ingresar aquí arriba, en la esquina superior derecha, donde aparece el nombre de uno. Le vamos a dar clic en perfil. Y vamos a editar el perfil. Esto es verificar que toda la info esté correcta. Ponerle la foto a nosotras si queremos. Y verificar que el nombre esté correctamente escrito. ¿Por qué? Porque este nombre es el que va a ir en el certificado de ustedes. Ok. Cuando terminen el curso. Entonces es importante que esté perfecto, con las mayúsculas perfectas y con todo el nombre perfecto, como ustedes se llaman realmente. Y luego, bueno, bueno, pues viene el correo y una serie de cosas que si ustedes quieren actualizar la contraseña o cambiarla, más bien, cambiarla. Si no quieren hacer nada con la contraseña y la quieren dejar igual, lo dejamos así. Ok. Y ya luego le decimos guardar perfil y salimos. Ok. ¿Cómo nos devolvemos? Dice guardar perfil. Su perfil ha sido actualizado. Me voy aquí al lado izquierdo donde dice volver a formación. Ok. Y ya tengo, digamos, el acceso a el programa. No voy a utilizar esto que dice Financiando sus sueños. Es otro curso que ustedes pueden llevar después. Pues el que vamos a utilizar es el que está aquí a mano izquierda, que dice Programa Dream Builder. Y ahí vamos a ingresar. Aquí vamos a tener todos los programas. ¿Ven? Son 12 programas, 12 módulos o 12 lecciones. Es una por semana. Y vemos, está, llega hasta la dos. Ok. Muy importante, para que yo pueda empezar a trabajar en la primera sesión, tengo que llenar una encuesta que está acá. Ok. Entonces, a ustedes probablemente les va a salir la opción de aquí en esta parte, en la parte derecha, dice llenar encuesta o algo similar. Entonces, le dan tita ahí. Les va a salir un videíto. Cómo se completa. Y, este, la llenan. Una vez que la hayan completado, ya les va a permitir empezar con el primer curso, que dice Bienvenida a Dream Builder. Ok. Ahora sí, voy con las consultas. Vamos a ver. Beatriz. Beatriz, adelante. Sí. Una pregunta. Es que yo veo que ahí le dice, actividades de aprendizaje 13. A mí me aparece, actividades de aprendizaje 14. Y cuando me da la, a mí no me sale la encuesta anterior al programa ni nada. A mí me sale todo en inglés. Y después me pone en línea. Y después me da continuar. Cuando yo le doy continuar, me sale un video en inglés. Y yo veo que a ustedes no les sale un video en inglés. Ok. Eso es porque cuando seleccionaron el idioma, no pusieron español. Entonces, las está tirando a un programa diferente. Yo seleccioné. Tengo el seleccionado en español. Todo tiene español. Por eso yo les decía. Cuando yo puse la ruedita, tiene español. Y arriba también tiene español. Y cuando, y la única forma de poder verlo, es cuando yo le doy traducir. No sé por qué me sale así, pero todo tiene, tiene español. Cuando inicia, es donde está la ruedita. Donde te da la opción. Y luego, arriba, hay una opcioncita también, donde se puede poner el lenguaje. También ahí, donde está marcada la manita. También. Entonces, yo lo tengo en las dos partes. Pero para poderlo ver. Ajá, exacto. Ahí, en español. Pero, también yo lo tengo marcado cuando está mi inicio de sesión. Y entonces, pero cuando ya me lo pone, el primer video que a mí me sale, de la muñequita, de la niña, es en inglés. Y luego, este, y digamos, no sé hablar inglés, pero algo así dice, tell us about yourself. Eso me sale a mí, con el aprendizaje 14. Y ahí me va a continuar. Ok, entonces, yo por la tarde la voy a llamar para que nos pongamos de acuerdo y ayudarle con ese caso. Listo, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más tiene consulta? Compañera, yo no pude meterme en Rosa. Ah, Mesa, sí. Ok, yo la tengo anotada así para llamarla ahora por la tardecita. Es que yo tenía el mismo problema, yo tenía el mismo problema que Rosa, lo volví a intentar y ya pude ingresar. Me estaba dando el problema de que quería un correo válido. Pero lo intenté varias veces y pude ingresar. Ok. Ok, ya todas, hagamos una cosita. Todas verifiquen que les haya llegado un correo electrónico para activar la cuenta. Como les decía ahora. Sí, una consulta. Este correo que ven acá dice no reply, no guión medio, repli, tiene que llegarles un correo. De esta dirección lo abren y aquí ya, digamos, ustedes se van y les da la opción ya de activar la cuenta. ¿A todas les llegó ese correo? A mí ya me llegó. ¿Podría ser? Sí, tengo uno que... Tal vez sería importante que revisen la bandeja de spam, las señoras, porque podría ser que el chat, que ese correo les está llegando en la bandeja de spam, señoras. Entonces, las que no les ha llegado, váyanseme un momentito a esa bandeja y lo revisan, porque podría ser que ande por ahí también. ¿Puedo hacer una consulta, por favor? Sí, adelante. Bueno, el problema que tengo en este momento es que yo entré por celular porque estoy fuera de mi casa. Mi hija tuvo bebé y estoy ayudándole con el bebé y vive fuera de San José. Entonces, estoy tomando notas y viendo el video, no, pienso ver el video que usted hizo para abrir la cuenta. Si acaso tuviera algún problema, doña Thais, ¿podría comunicarme con usted por cualquier ayuda? Claro, no hay ningún problema. Ah, ok. ¿Cuál es su nombre? Cecilia G.